arrepentidos de aniel quintero tras decisión del consejo de estado de anular la personería jurídica al partido independientes aumentó el número de arrepentidos de su causa política por santiago duque a través de su cuenta x arroba saltino du aquí algunos de ellos en los últimos cuatro años lina gaviria es secretaria de cultura renunció a su cargo diez meses después de iniciar la administración y hoy se refiere así a la gestión señor para mí fue un honor servirla a medellín pero no hacer parte de su gabinete camino quintero giraldo ex subsecretario de medio ambiente y un paso acostado en julio de 2020 porque no coincidía con lo que calificó como mal gobierno el alcalde de medellín arroba quintero calle le está haciendo mucho daño a la ciudad es la peor combinación en la gestión pública inexperiencia soberbia corrupción y mentira luis bernardo vélez ex concejal de medellín fue cabeza de lista al consejo por el movimiento independientes su distanciamiento también implicó la salida de sus cuotas en la administración sebastián trujillo ex secretario de cultura manifestó su inconformismo en varias oportunidades y aunque intentó mediar diferencias dejó su cargo por el desinterés cultural de la administración álvaro guillermo rendón es gerente de epm se opuso a decisiones impartidas por el mandatario quien finalmente lo declaró insubsistente rendón lo demandó e inició proceso judicial joana jaramillo palacio es gerente de telemedellín cuatro meses le duró el cargo fue despedida tras solicitar recursos para el canal en crisis financiera a la maría valle ex secretaria de las mujeres tras quemarse en elecciones al consejo donde fue cabeza de lista de independientes terminó criticando a ese equipo político santiago de doya el secretario de juventud de los últimos arrepentidos tras la pérdida de la personería además de miles de votantes también parte de su equipo de comunicaciones